¿Qué tal? ¿Cómo están? No fue un juego brillante, pero los goles de Karim Benzema y sobre todo de James Rodríguez para abrir el marcador en Cornellán le han dado la victoria al Real Madrid 2-0, 16ª victoria consecutiva de la era Zidane en Liga, algo que iguala aquellas 16 victorias de Pep Guardiola en su primer año con el Dream Team del Barcelona y de momento el Real Madrid que se mantiene líder de la primera división española. Como decimos, no ha sido un partido brillante, además marcado por las lesiones en el arranque. Piatti, por parte del español, se tuvo que marchar nada más arrancar el partido y en la mitad de la primera parte fue Casemiro el que tuvo que dejar el centro del campo con una fuerte contusión y veremos a ver por qué esta es una pieza clave en el Real Madrid. Ha jugado James, se quedó Morata en el banquillo, Benzema fue uno de los destacados en el ataque, pero también lo hicieron Lucas Vázquez y Asensio por las bandas que son los que le han dado realmente vida a este Real Madrid. En defensa regular Sergio Ramos que mereció ser expulsado en la primera mitad por doble amarilla, sobre todo la segunda donde una mano muy clara, él fingió que le había dado en la cara y despistó al árbitro y a todo el mundo. Luego las repeticiones en televisión se vieron claramente y llegaron las protestas de los aficionados del Real Club Deportivo Español de Quique Sánchez Flores que hizo un buen partido pero que no tiene la pegada que puede tener el Real Madrid y esa es la razón por la que hoy cayó en su casa en Cornella. 0-2 a favor del Real Madrid que piensa ya en el próximo encuentro de Liga frente al Villarreal este miércoles donde tendremos fecha en España.